La verdad que teníamos una fiesta planeada que era muy novedosa porque esta fiesta de reencuentro ya se... esta fue la décima edición siempre se hizo con espectáculos al estilo de festivales que arrancaba bueno a las 8 de la noche, 9 de la noche en adelante este año quisimos darle una vuelta de rosca a eso entonces bueno, armamos bandas de roca a la tarde que se tuvo que suspender según me dice el pronóstico fue una cola de tornado la plaza, la verdad, se cayeron árboles y bueno, hubo una gran caída de ramas y demás que bueno, que hizo que se hiciera imposible a su vez había llovido toda la noche, casi 70 milímetros o sea que bueno, otra vez venimos con el tiempo sufriendo la inclemencia climática, así que bueno, que se tuvo que suspender lo importante fue que después se hizo el festival a la noche con una gran presencia de gente, digamos, siempre bancando porque la verdad que hacía mucho frío y sin embargo se quedaron durante toda la noche, vieron hasta el último espectáculo la verdad que también fue novedoso en el sentido de que metimos un humorista este año, vino un tanguero, todos los artistas locales se le dio un gran tiempo a los artistas locales tuvimos la posibilidad de que se haga otra vez el desfile de reina si bien hubo elección de reina este año, se mantuvieron y bueno, como cierre, dos bandas de cumbia para que la gente pudiera bailar toda la noche, así que bueno, estuvo muy bueno porque se mantuvo una gran cantidad de tiempo y la gente bancó el espectáculo lo que les quedó en el tintero, ¿cómo lo siguen? bueno, la semana, o sea, esta semana se cierra la pileta la temporada de la pileta, en el fin de semana largo si bien no vamos a traer las bandas de rock, sí se va a hacer se va a poner música durante toda la tarde y bueno, se va a hacer medio un cierre bailable con un DJ de acá de la localidad, así que que bueno, que eso sería la postergación las bandas es difícil, ya tienen coordinada la fecha en otros lugares así que una lástima, pero bueno, lo importante fue que que se haya podido llevar la fiesta adelante que el tiempo nos haya dejado si bien, bueno, nos complicó al principio pero lo pudimos lograr un verano óptimo desde la gestión sí, bueno, fue un verano positivo la pileta, la verdad que la presencia de la pileta a comparación de otros años fue muy buena hemos hecho un trabajo social hemos puesto un merendero dos veces por semana hemos logrado que los chicos del comedor no paguen que la escuela secundaria tenga un ingreso gratuito o sea, se le buscó la vuelta para que los chicos pudieran presenciar todos los días se pudieran haber hecho presente a la pileta y bueno, que le den un marco diferente que es lo que les interesa a ver, la pileta puede perder un poco más o un poco menos de plata pero la idea es que los chicos estén adentro de la pileta si no, no tienen ningún fin entonces, bueno, se logró que eso se pueda realizar y bueno, quedó demostrado porque la gente hasta ahora sigue yendo si bien tanto los preparativos para arrancar las clases siguen yendo al polideportivo a disfrutar o a comer un asado o a jugar al volei o a jugar al... se adueñó se adueñó del polideportivo y eso es importante y cada vez creo que le dan un valor extra cómo lo cuidan cómo tratan de mejorar cómo piden los mismos chicos que se les sumen diferentes cuestiones diferentes actividades y eso, bueno quiere decir mucho que estamos progresando también como sociedad y nos acostumbramos a eso así que en todas las